La ha tomado muy en serio el papel protagonista Piensa que como te fuiste se acabó mi mundo y no tengo remedio La ha tomado muy en serio el papel protagonista Piensa que como te fuiste se acabó mi mundo y no tengo remedio Joven quiero que despiertes porque de amor nadie se ha muerto que yo sepa Más bien la tortura va a ser pa' ti cuando sepas que yo hablo en mi cuento Y todo lo que me hiciste conmigo quien llegue y haga lo que quiera Porque personas como tú de un corazón son las que salen rapidito Porque creen que con llevarse a medio mundo ya la están tirando toda Y tú estabas muy confiada porque yo era súper especial contigo Y quisiste ser tan viva que al final terminaste siendo boba Y no me busques Lo que tú no me diste otra me lo dio Donde tú no llegaste otra sí llegó Y este es más fuerte Y pa' que te dé rabia Ah, pero le gusta esa parte ¡Ay! ¡Oye, don Alejo! ¡Échale, rola! ¡Platillera, Miki! ¡Platillera, Miki! ¡Oye! ¡Oye, don Alejo! ¡Hombre! ¡Oye! Para Jesús Daniel José Daniel Mi chiquitica María Celeste Y su mamá Juliana Piensa en lo que te parezca, ya me tienes sin cuidado No tuviste ni dos dedos de frente al no ver lo que estaban perdiendo Y te pusiste en la ridiculez de celarme sin ser nada mío Al que tú creíste débil te salió más bravo que Rambo en su tiempo Y ni coquita siento y ni cuenta me di que ya no estás conmigo Porque pienso que te voy a hacer más falta de la que tú vas a hacerme Y ni pienses que voy a hablar mal de ti aunque lo creas no es mi estilo Lo que más me ha dado risa es que pensaba que por ti iba a enloquecerme Y eres tú la que me va a pedir rogando que voy a volver conmigo Y no me busques, no me llames, no me visitas Lo que tú no me diste otra me lo dio Otra me lo dio, otra me lo dio Donde tú no llegaste otra sí llegó Otra sí llegó, otra sí llegó Y pa' que te derrame en la cama no No tienes ni punto de comparación Y esa curva es peligrosa, Erick Uy Le llegó una que le puso el pie bien puesto ¡Ay! Juro saconeo, vale ¡Ay! ¡Ay, hola! ¡Ay, hola! ¡Va para la ranchería! ¡Ay! ¡Ay, hola!